¡Hola que hay! Estamos de vuelta en un nuevo episodio de Star Wars El Poder de la Fuerza Y... estamos en un nuevo planeta Que parece ser que está lleno de los imperiales y demás Un planeta muy triste, por cierto, es como que se hubiera quemado todo Pero bueno ¡Oh, qué guay! Tenemos una escuela Eso se parece a lo que tenemos en casa He encontrado algo ¿Qué? Solo es una vieja cabaña Pero me es familiar Siento... Siento... Siento oscuridad Y tristeza ¡Aléjate! Sigue con tu misión Aún no estás listo para afrontar ciertas cosas ¿Qué hay dentro? Y yo qué sé He perdido mi vínculo con la Fuerza Si entras, afrontarás en solitario lo que haya dentro Que sí, que va a ser Es nuestra casa Del episodio 1 Cuando éramos Darth Vader ¡Uy, qué recuerdo! Y nuestro padre no murió, trascendó la Fuerza ¡Papi! ¡Papi! ¡Papi, has vuelto! ¡Papi! ¡Papi, has vuelto! ¡Papi! ¡Espera! ¡Padre, no! ¡Papi! 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 Pues como comienza de episodio No está nada, nada mal ¡Papi! 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 ¿Os acordáis que este era un planeta verde Y precioso Y lleno de chihuacas? Pues no lo es Y va a ser por culpa de estos ¿Qué pasa? Guay por tener un escudo Yo también tengo El mío mola más Porque suelta el rayo ¿Los escudos de reyes mola más? Pues claro que sí No lo habéis visto Vamos a ponerlo otra vez Y ya saco Oye, pues sí que es útil lo del escudo Vale, cuidado con las cosas que explotan que nos conocemos Solo Ni un soldadito Así de buenas Vamos a aprovechar A ver si tenemos para mejorar Y nuestro escudo de fuerza vamos a mejorarlo Porque mueve un montón A ver Escudo de rayos No tenemos No tenemos Pero para la garra de fuerza sí Ahora se supone que podemos mover dos enemigos al lado Vale Y que la última vez no metimos por ahí nada Vamos a aprovechar Fuerza y la regeneración de la fuerza Vale Vale Bueno, ya iremos aprendiendo cómo se hace cada una de estas cosas De momento vamos a desbloquearlo Y ya cuando Nos vaya haciendo falta Usaremos uno u otro Lo de bomba de rayos sí que me interesa Cómo se hace esto O sea Con la fuerza Así como Es decir con lo de los rayos Vale, pues habiendo metido las mejoras Vamos a seguir adelante Tun 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 Hmmmm Vamos a necesitar esas baterías escilositas A ver si las puedo almacenar por aquí cerca Las tiramos todas de golpe Me molaría lo de poder coger en plan Siete, ocho Pues que sean Cosas a la vez Soltarlas todas juntas En plan Centrarlas en un objetivo En plan, crearlo Como un super campo Gravitatorio de la fuerza Y saltársela encima Vale No me fío en nada De manejando Es como manejar explosivos Usando el poder de la fuerza Me fío cero comando Estoy seguro que terminamos volando por las aizsakuna Además que los he acumulado todos juntos Vale, ahí lo tenemos Desde aquí tenemos buen ángulo de tiro Tenemos buen ángulo de tiro Tenemos buen ángulo de tiro No tenemos buen ángulo de tiro Y ya hemos gastado Una Tun 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 Dos y todavía no le hemos dado Es que Desde luego tirando cosas Somos las mejores Bueno, primero Creo que tampoco le hemos dado Un ángulo de tiro Y es así que le he dado Vale, vamos a intentar recuperar algo de De puerta Y vamos a aparecer con nuestro super escudo de puerta Efectito Ah, mira si tenemos otra batería aquí que gracioso bueno, pues no nos ha llamado con eso vamos a coger el holobron escudo vale nuestro escudo no nos hace buenas aquí el escudo no es nuestro que rápido hemos tenido finishers contra esto, ¿no? cada vez los finishers son como mejores eso me encanta, que van cambiando en un caso muy repetitivo tienes como distintos finishers según te haga falta en un dicho o en otro uy, nos hemos pasado de potencia de carga ¿de qué vas? no podían los de lanzallemas vas a poder tú con nosotros porque podríamos moverla toc, toc ah, pues no, no es de toc, toc voy a empujar la puerta hay alguien en casa vaya portones que tiene no tenéis nada que hacer lo muy guay es que os creáis es que el que más no soy yo ah, qué es lo que pasa es el de allá arriba tiene un frango tirador Ahora ya haría lo mismo, si hubiese un francotirador no entretendría disparando. Por eso las armas y yo no están muy buenas. Llegamos la pinza y luego terminamos cargándonos todo lo que nos puede hacer falta en un futuro. De hecho, no sé si lo habéis visto ya, pero si lo he subido ya... El vídeo que he grabado del multijugador de Far Cry, me cojo el lanzamisiles directamente. La cosa es explotar cosas, volar las cosas por los aires, caos, muerte, destrucción por todas partes. Porque sí, aparte de porque soy manquísimo cuando empiezo con un juego así, tipo shooter multijugador. Que también es por el hecho de caos, muerte, destrucción por todas partes. Pero no tener que apuntar, simplemente creas una super explosión que se va a encargar de todo lo que haya por medio y por ti. Venga, ese tiene pinta de ser uno de estos soltaditos con la madre. No, 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 no. Venga, no, 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 no. Vamos, ¿qué más me ataca? Voy a hacer una lista negra con todos los que nos han atacado y vamos a atacarles nosotros. Pero qué gracioso el de lanzar misiles, ¿no? Ah, ¿qué son dos? Madre mía Hemos tardado nada en pillar Además que el personaje como que no se ha enterado Hemos pillado, no nos quedaba bien, estaba tirado, se ha levantado Y luego ha dicho, ah no, que estoy muerto Ya se ha caído Vale Tenía que arminar como se hacía lo de coger dos ¡Madre mía! Ah, que tiene ese escudo antifuerza Vale, eso se soluciona rápido Escudos antifuerza aquí, por favor Oh, y otro logro Madre mía, si es que... No estamos a no Teques, salud O sea, que volvemos a tener todo nuestro Y este de ellos Oh, y estoy viendo otra ya Puntos de fuerza Puntos de fuerza que... Al final no sé si son de vida De experiencia, simplemente son Ser felices Si sirven para algo, si no Pero bueno, nos vamos a coger Vamos, hay una torre de comunicaciones en las cercanías Destruidla y cortaréis las transmisiones interiales en este sistema A ver Vamos a coger el holocrón Y otro más Otro holocrón, sí Madre mía, si es que hay visto de fuerza ¿Hay visto? Juntos de fuerza Los tiempos de fuerza No están igual Que lo que queremos es... Madre mía Esto es una especie de super atajo Bueno, de super atajo no sé Pero de super pillamiento, que es de luego así Mira el de ellos Vale Vamos a coger esto Y ya hemos fallado Y así Es como se falla cuando haces Bueno, no sabes Que somos así igual Oye, no sé si Habla por los aires de repente Nos hemos librado de dos Sin tener que hacer nada Han decidido que no querían hacer Boom Si es que No, se ponen al lado de las cosas de explosión Bueno, vamos a pasar de la locón Porque si me pongo a buscar todo Al final no acabo Y así aprovechamos y abrimos la puerta Me gustaban más las puertas chiquititas Las de Tok Tok Es como que no te dan la oportunidad de llamar Es directamente abres la puerta Te asomas Aquí está ¡Joni! Hablo resplando Bueno, ayer quedé con un amigo Para llamar unas cañas Y nos pusimos a hablar pues Sobre Quienes Habíamos sido Cuando nos conocimos Quienes éramos ahora Lo que habíamos cambiado En un grupo de amigos Y demás Y Sobre, bueno Experiencias varias vividas Y demás Hola, Chihuacá Vale, puedes salir Pues nada Si no quieres Yo te mato Como que no te dan la oportunidad de llamar a los demás Esa es un chihuahá Es un primo muy lejano Tan lejano que ni siquiera Debe imaginar que el emperador enviaría a un asesino ¿Qué carayasco le han puesto a él? Es un Jedi. Destruirás eso. Cuando el enlace esté acabado, el Imperio trasladará a esclavos Wookiees al espacio. En cuestión de días se llevarán aldeas enteras. El Imperio la reconstruirá. Es posible. Pero así los Wookiees podrán desaparecer. Puedes bajar hasta la selva en ese ascensor. Reposará de Imperiales. ¿Y tú? ¿Hay un transporte imperial en la plataforma de aterrizaje? Sí, pero puede que el piloto esté muerto. ¿Qué te hace pensar que necesito un piloto? Juno, he encontrado lo que buscábamos. Excelente, llegaré al punto de reunión en... Todavía no. Bueno, lo que estaba comentando. Sobre cómo hayamos dejado de ser juguéramos y demás. Entonces, nos pusimos a mirar. No habíamos dejado de mirar. Y nos planteamos el... Oye, pudiésemos viajar en el tiempo. A un punto cualquiera en el que... Ya teníamos que existir. Es decir, un punto anterior en nuestra vida. ¿Y pudieses cambiar algo de tu vida? ¿Qué cambiarías o qué harías? Estás muerto. Y... Voy a aprovechar a lanzarlo como pregunta. Os estoy lanzando prácticamente una pregunta en cada vídeo o así. ¿Por qué? No sé. Son cosas que me planteo y cosas que digo. Pues mira, me apetece compartirlas. Para el que sea que vea el vídeo. Así que tomaros un momento. Y escribir en los comentarios. Parar el vídeo. Escribir abajo qué es lo que cambiaríais de vuestra vida. Si pudieseis retroceder en el tiempo y cambiar algo. Os doy un par de segundos de silencio. Y ahora ya sigo con lo que ya estaba hablando con mi amigo. Es... Por ejemplo, yo personalmente le decía esto mismo. Es que no cambiaría nada. Que sí. Hay oportunidades que tuviste... Que podías haber cogido y que no hiciste. Hay decisiones que a lo mejor te arrepientes de no haber tomado o de haber tomado. Pero... Vale, voy a tener que encargarme el francopilador. Porque no me hace. Espera. Pero, al fin y al cabo. Cada decisión que has tomado. O sea, la... Cosa que has vivido. Es lo que te hace llegar a ser quien eres hoy en día. Y eso... ¿Quién soy hoy en día? No lo cambiaría. Sinceramente. ¿Toc, toc? ¿Toc, toc? ¿Toc, toc? No, es una puerta simplemente. Vale, vamos a recuperar el video antes de él. Entonces, eso, el... ¿Quién soy? Oye, guía. ¿Quién soy como soy? No lo cambiaría. De acuerdo. Capitán Storm. Cuidado, Storm está loco. Lo siento, señor Bucky. Me sorprende que le hayan dado otro puesto. Y luego, este es el meu asunto en malestar. General, las lecciones de historia, después. Entonces, eso, ¿no cambiaría el quién soy hoy en día? Y como no lo cambiaría, pues no cambiaría ninguna decisión de las que he tomado. Y mi amigo un poco me decía lo mismo, es que si él... Mira. En el fondo, tus decisiones, sean buenas sean malas, deciden quién eres hoy en día. Y... Para bien o para mal, es lo que hacen de ti quién eres hoy en día, en quién te has convertido. Y el hecho de cambiar algo, podría cambiar completamente quién eres. Para bien, para mal. Pero como lo importante es aprender a aceptarse a uno mismo, así como es. El hecho de cambiar algo en el pasado, implicaría que no eres feliz con quién eres. Si no eres feliz con quién eres, casi mejor que... Que te plantees por qué, que te plantees qué quieres hacer con tu vida. Y estas son conversaciones así, de... Mira, el robot este... Con cuchillas... Conversaciones de tomarse una caña y dices, pues venga, vamos a hablar de algo. ¡Anda, mira! Un Primo de Cimosol, hacía mucho que no haber salido. Es de energía. Vale, pues entonces, Primo de Cimosol... Vas a morir el preguntado. Y el otro gracioso no está con el lanzamisiles. Feliz y contento. Vale. Un lanzamisiles fuera, Primo de Cimosol, proceso. Y listo. Listo. Oye, cuántas cosas hay por aquí, ¿no? No, claro. Estoy abriendo todas las celdas, pero... Igual debería dejar alguna y seguir... Para adelante, con lo que sea que se está haciendo en el momento. Mira, otro Primo de Cimosol. Raja, qué gracioso. ¡Saca, Pup! Un ejército de Wookies. Igual me cargó al Wookie a la vez que estaba atacando a ese. Más fuerza. Necesito más fuerza. La carga. A. Fuerza. D. Una. E. 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 Y yo de ahí voy a ir a por los primos de Cimosol. ¡Ay! Y el uso de mí. ¿No se acaba el círculo? ¿No se acaba el círculo? Aquí ya no hay fracate. Muy bien, pues primo de Cimosol número 1. Vamos a por el primo de Cimosol número 2. Vaya. He dicho primo de Cimosol número 2. Digo, después vamos a el número 2. He dicho número 2. La verdad es que recuperan un montón de vida. ¡Bien hecho! ¡Eso es! ¡Solo un poco más! Ah, bueno. No es tan complicado lo de cargas esto. Trimor, 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 trimor. ¡Uy! ¿Estás listo, Jedi? Estoy cansado de cazar a estos sucios Wookies. Vaya. Pues igual había que haber tenido un poco de cuidado. Igual no habría que gastar las baterías en plan contra las paredes. No le da, ¿verdad? No le da. Para empezar, ya ni está donde lanzar. Vale. Dos baterías. Aquí queda primo de Cimosol por ahí. Y el lápiz por dos partes. O sea, que no hace falta que le tires rayos, simplemente que lo jugaba bastante como para Killer. Pi, 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 pi. Eso es el anuncio de no sé qué que estoy sacando en la tele. Puse a ver no sé qué película otro día. Mis problemas de memoria debería de hacerlo revisar. Pero bueno, por lo demás ¡Sí! Le consigo alcanzar Vale, por aquí Y a ver antes que se nos acabe Y el otro primo Decimos al de ¿De dónde? Aquí están ahí los dos Más o menos nos fue la de tiro de uno Para poder alcanzar Perfecto Y las cosas cuando salen bien ¡Qué gracioso! Igual voy a para aquí Vaya, a ver Esto de que se ha convertido todo el mundo a las fiestas porque si, vamos a tener que empezar a pedir entrar, me pregunto si puedo coger, debería de poderse, no se desde donde, y se derrota, sale muy raro que debemos caer, ay esto de que entre la gente en la habitación sin avisar, ni nada, si es que, al final, voy a tener que poner un cartel de no malestar, peligro, claro, o esto, porque lo estás grabando tan tranquilo que se me ha pasado rapidísimo, pero ya estamos fuera de tiempo, entonces voy a ver si me acabo de cargar el normalidad este. Y listo, pero, primo de fumasol, fuera, cacharro de aquí, en proceso, vale, enlace de estudio, y nos queda el docil, lo que sea, que a ver, que lo conseguimos hacer medio rápido, y sin morir, que me dices, que queda un programa tirador por ahí, ah, no es el propio ti, uff, esto me hace nada. Pues si no, lo que vamos a hacer es dejarlo aquí. Y el núcleo y el ófil destruir el próximo día Así que nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Y ¡Adiós!